Ben 10.010 está a la vuelta de la esquina y como pueden ver en el título este vídeo contiene spoilers, así que te pido por favor que no los compartas, nadie querría spoilearse cosas importantes y les sugiero que esperen el estreno oficial por Cartoon Network. El especial comienza en un futuro apocalíptico con extraños aparatos de forma de X, podemos ver que van destruyendo cosas por el mundo como el omnicóptero, la torre Eiffel y una esfinge, en un noticiero mencionan que es una amenaza imparable, por otro lado podemos ver a la presidente del país con un grupo de agentes, la presidente es Gwen y por un portal aparece Hex, quien es el general encargado de la invasión, el decide entrar al portal con la intención de traer a alguien, Gwen una vez sale de su oficina se encuentra con Zombozo, su secretario, proceden a hacer una conferencia, Gwen nos menciona que está bajo ataque de Surge, el nombre del alien en forma de X, Gwen menciona que necesitaban héroes de verdad, policías, militares, bomberos, al bajar al subterráneo se encuentra con Steven Smythe y con uno de los programas de la Olo Max, que en este resumen le diremos Olo Max, Smythe estaba configurando una armadura robótica para Gwen conterrestar a Surge, le menciona a Olo Max que si todo salía mal, él sabía que debía hacer, Olo Max le da la confianza que necesitaba y podemos ver cómo los misiles normales no le hacen nada a Surge y cómo éste comienza a atacar a Gwen, en un diálogo Surge no menciona su objetivo, meramente decide atacar a Gwen, dividiéndose, podemos ver que tiene control total de su masa y las uniones de las X, Gwen llama a Hex, quien está lidiando con otro pequeño gran problema, y hablo de Kevin 11, quien viene convertido en un nuevo alienígena, un mongoraptor, quien rápidamente comienza a pelear con Surge, Gwen salva a Hex del ataque de Surge, Kevin le menciona a Gwen, si lo había extrañado, Kevin demuestra las habilidades de su nueva transformación, pero aún así se queda un poco corto, a pesar de llevar la amenaza controlada, comienzan a caer Surge al suelo, pero estos se siguen reagrupando para ser una amenaza aún mayor, comienzan a correr de la enorme criatura en la que se convirtió Surge, incluso aún más fuerte, Kevin menciona que quedó atrapado en la transformación de un mongoraptor durante muchísimo tiempo, y nos lleva a otro lugar, podemos ver brillando un círculo en la oscuridad, y aparece un acabado Ben 10.000, tomando un smoothie, mientras se devuelve a su guarida, se encuentra Glitch, con una forma distinta, Glitch le menciona que su familia puede estar preocupada y necesitarlo, Ben menciona que su tiempo de ser héroe se había acabado, y que tiene todo lo que quiera aquí mismo, en eso desde un portal, aparece Hex, podemos ver como Ben trata de confrontarlo, pero el Omnitrix no lo transforma, ni tampoco prende luz, hasta luego de golpearlo un par de veces, Ben comienza a transformarse, pero queda cansado en plena transformación, debutando también así, Mono Araña en el reboot, Ben está cansado, Hex menciona que trae un mensaje, y que realmente es innecesario pelear, Mono Araña se levanta y comienza a marearse, demostrando la condición física de Ben, Hex no quiere ser malo porque desea sobrevivir, y no desaparecer, y no desaparece Olomax, Ben menciona que era lo que le faltaba, que no pudo salvarlo, ni a Max, ni a nadie, Olomax le menciona que está actuando como si fuese un niño, y que realmente, él ya no es uno, llega el cuartel, y Ben es Team Smythe, a los hermanos polares, y al Dr. Ánimo, todos estos están aquí para sobrevivir, se unieron por una causa, Dr. Ánimo están investigando a Surge, para tratar de buscar algún defecto, a Ben se le hace familiar Surge, y en eso entra Kevin, Ben le menciona que sigue atrapado en esa transformación, y Kevin menciona que está así desde hace muchísimo tiempo, Ben en forma de chiste le dice que si acaso no lucía así siempre, entra con el salón y consigo Olomax, para recordarles como fue el verano vivido tiempo atrás, en eso entra Maurice y Sidney, quienes son buenos también, en eso llega Surge a atacar al laboratorio, uniéndose al Surge que estaba siendo investigado, en eso Surge menciona que busca a Surge, o sea a él mismo, pero Ben menciona que ya lo había agarrado, que ya había vuelto a él, deduciendo que están buscando el contenido del reloj, es decir, la muestra de ADN de Surge dentro del Omnitrix, Ben se transforma en Boothshock, peleando contra Surge, al lado de Hex y un Mongo Raptor, disparando láseres y rayos, Surge es una amenaza superior y a pesar de atacarlo seguirá y seguirá rearmándose, en eso Boothshock entra Surge y tiene una visión del pasado, viéndose a él como niño, con Surge como un alien, por lo que decide encontrar la solución en el Ben de 10 años, por lo que deben activar el portal, en eso entra Surge y Ben rápidamente tendrá que entrar al portal, sacrificando todo buscando al Ben del pasado, viajando en el tiempo, podemos ver al abuelo Max en un picnic con los niños y la abuela de Simon, podemos ver a Gwen y a Ben peleando en el agua, en ese instante aparece Steve Smite subido a un reloj pulpo, Ben intenta transformarse pero aparece una X en el reloj, al escogerlo este se transforma en Surge, pero no puede hacer nada, por más que lo intente, es golpeado por el reloj pulpo y termina enterrado en el suelo, cuando de pronto aparece Cuatro Brazos quien agarra el reloj pulpo y le da vuelta hasta tirarlo al piso, abrir la cápsula del robot y posteriormente lo lanza muy lejos, en esos cuatro brazos se encuentra Surge, Ben del futuro piensa que es un Surge, el villano, y trata de destruirlo, pero luego se da cuenta que si volvió al pasado, abrazando a Ben y sorprendiendo por Gwen, Ben tiene un ataque de nostalgia, porque recuerda a la Rose Pocket y decide ir a ver al abuelo Max, Ben de 10 años llena de preguntas a Ben y Smite, luego de eso van a ver al abuelo Max, Ben del futuro abraza al abuelo, se destransforma y le comienza a contar lo que sucede, menciona que necesita otro Omnitex para detener la invasión, por la transformación que Ben había tenido, agarra a Ben y van al futuro, le menciona que debe salvar a quienes más quiere, y se despiden del abuelo Max por última vez. En eso llegan al futuro, y Ben se da cuenta que fue demasiado tarde, que está todo aún más destruido, que cuando se fue a la Casa Blanca estaba completa, aparece Steam Smite, y Ben se transforma en Diamante sin presionar el reloj, le lanza un diamante en la cara de Smite, y Ben del futuro lo detiene, Ben 10 se entera que Gwen es presidente, teniendo una leve decepción porque creyó que realmente él era el presidente. Ben 10.000 se transforma en Fuego, aparece Olomax, Ben de 10 años se asusta y decide ir a acabar esta invasión, Fuego 10.000 quema todas las naves como si fuera una antorcha humana, mientras Diamante crea una esfera gigante de diamantes rodeada de fuego para destruir a Surge, Gwen ve a Ben de 10 años y cree que era Kevin, en eso lo regaña por traer a un niño al campo de batalla, en eso Surge también se rearma y está preparado para atacar, Ben 10.000 decide darle acceso al reloj, porque el Ben de 10 años puede con esto, en eso glitch se transforma en unos saúnes gigantes que lanza en misiles directo a Surge, en eso Ben de 10 años salva a Ben 10.000, Olomax menciona la funcionalidad de Surge, por lo que ambos deciden transformarse en Surge, para conectarse, al intentarlo comienzan a quitarle piezas al Surge malvado, lo que los dota de pequeñas partes, que finalmente no influye, Surge precisamente tenía lo que quería, las piezas faltantes, Gwen decide llamar a su ejército de armaduras, que no dura nada realmente, se encontraba corralada por Surge, cuando de repente llegan ambos Ben a combinarse directamente con el villano, logrando potenciar su poder y transformándose cada Surge en verde, haciendo otro Surge controlado por ambos Ben, luego de tomar una forma de ataque, todo explota, los Ben caen en el suelo y se les transforma, salvando el futuro, luego de eso aparece Hex para decir que el portal está colapsado, y que debe volver pronto, una vez en el portal, Ben llena de preguntas, todo, y lo lanza en el portal, volviéndolo al presente, mencionar que no pierde nunca la memoria de lo sucedido, mientras tanto en el futuro, todo está siendo reconstruido, Ben se afeita, se prepara para la acción, colocándose su chaqueta verde, entrando al salón de reuniones, para luego salir riendo, y preparado para una nueva aventura. Y bueno, esta ha sido la review de este capítulo especial, ya saben, próximamente traerá la de Ben 10 Gen Rakes y la de Alien Extinction, si les ha gustado este video, los solo invito a dejar su like, si son nuevos en el canal y quieren saber más sobre el mundo de Ben 10, los invito a suscribirse, si quieren apoyarme de una forma especial, pueden hacerse miembros del canal, que baje los precios y está el precio más bajo posible, y también pueden seguirme en mi Instagram, que está abajo en la descripción, y si quieren ver capítulos de Ben 10, también en la descripción, todo está en el mismo link, eso ha sido todo, y recuerden, nunca estar de para ser un héroe, nos vemos en el próximo video, adiós.